Me mira, se me arrepiento. ¿Qué te pasa? ¿Qué haces de ser besándote con esa? Después te explico, ahora estoy muy apurado. ¿Qué quieres que haga? Hacerle de campana. Bueno, lo voy a pensar solo. Fíjate que no venga malito. Bueno, está bien, soy hermoso. Prefiero que me digas cuñado. Ah, soy... Bueno, cuñado soy hermoso. Bueno. ¿Me querés bajar? Ah, vaya, loco, vaya, vaya. Dale.